¡Hola a todos! ¿Qué tal? En este vídeo os traigo un vídeo de compras de maquillaje y como os dije en el vídeo anterior que era sólo de cosmética, bueno, en este he separado todo lo que es maquillaje tengo bastantes cosas así que quiero ir rápido y si... nada, os invito a que os quedéis Voy a empezar enseñándoos tres bases de maquillaje que he comprado la primera es la Face & Body de MAC en el tono white, cero creo que es es una base totalmente blanca que bueno, como sabéis la textura de la Face & Body es muy ligera y la he comprado para rebajar el tono de otras bases de maquillaje que me están oscura contiene 120 mililitros y creo que tiene un precio de unos 38 euros la segunda base que he comprado en este caso es una base low cost se trata de la Nude Illusion de Catrice en el tono 20, Rose Vanilla es una base de maquillaje que la he probado un par de veces, me está un poco clara la verdad es que yo no sé a qué juega Catrice con el tono de las bases porque de la Photofinix soy la 10, de la All Mad Plus soy la 20 y esta me cogí la 20 pero creo que sería la 30 además lo que no me gusta de esta base es que tiene un subtono rosado y a mí me sientan mejor los subtonos amarillentos y es una base mate a pesar de que no queda muy plastosa es de acabado mate y yo últimamente estoy con más con bases con un poco satinadas, un poco más jugosas pero bueno, todavía no os puedo dar así una conclusión final porque la estoy empezando a utilizar pero vamos, con el tono me he equivocado, creo que es un tono más la compré en maquillaje y creo que rondaba los 6 euros la siguiente base que me he comprado es una base de maquillaje que tenía muchas ganas de comprar desde hace tiempo es la Cirque Glow de Nars me compré el dispensador este aparte que costaba pues unos 4 euros y mi tono, bueno, mi tono yo creo que estaría entre este y otro un poquito más claro este es el Punjab y me está un pelín subidito yo diría que este es NC25 y es que yo estoy ahí entre medias entre el NC20 y 25 el tono por debajo de este, de subtono amarillento es el Fiji y yo creo que a lo mejor me lo compro para mezclarlas dependiendo de la época del año también está el Santa Fe que a lo mejor sí que sería mi tono pero es de subtono rosado y prefiero así unos subtonos más amarillentos cubre muchísimo con muy poca cantidad pero tampoco es demasiado plastosa a simple vista sí que me está gustando pero todavía la quiero probar más y contaros más y esta la compro yo en Nars Online porque tengo el descuento de maquilladora y hacen envío gratis a partir de 50 euros siguiendo con piel os enseño este corrector en crema de la marca Motips es en el tono amber y bueno pues es un corrector así en formato tarrito que es bastante hidratante, cubre, a mí me parece muy similar a los de Inglot que los que tienen AMC que se parece mucho el formato sí que cubre pero no me cubre muchísimo no sé me gusta mejor para día a día, para días que no tengo mucha ojera porque es bastante hidratante pero me falta cobertura, es de cobertura media diría yo ahora os enseño dos polvos Photo Finish de la marca Motips también me cogí el tono neutral y el tono neutral medium el tono neutral es un tono así que tira un poquito más a rosa, es un pelín más claro y el tono neutral medium pues me gusta más, tira un poco más amarillo y nada lo cogí porque son Photo Finish y son especiales para fotografía y bueno para la hora de maquillar así a simple vista no es que cubran muchísimo así que matifican bastante, no acartonan en exceso aunque eso creo también que depende de la cantidad de producto que pongamos y bueno pues los estoy probando y de momento me van bastante bien para terminar con rostro os enseño que me he comprado en Beauty Bay que tuvieron oferta de Kevin O'Kwan si lo siguen teniendo os lo dejaré por algún lado del vídeo o en la cajita de información me cogí el famoso Sculpin Powder de pues el polvo para contornear y el Celestial Powder, el Candlelight, si Candlelight no, de Celestial Powder me he inventado, ah si Candlelight es el tono, que son los famosísimos iluminadores me costaron unos 27 euros cada uno porque en Beauty Bay creo que tienen un precio normalmente de 33 euros lo cual está súper bien y además tiene los gastos de envío gratis a mí me tardó, sí que me tardó más porque lo pedí en navidades pero la verdad es que normalmente tardan una semana o algo así en otros pedidos que he hecho y bueno encima con un descuento que tenían del 20% se me quedó en 27 cada uno que es la mitad de lo que cuesta aquí en España así que no tuve que esperar a que alguien me hiciera el favor de traérmelos de Estados Unidos pasando ya a ojos os voy a enseñar 5 sombritas que me compré de la marca ELF que son las Long Lasting Lustrous Eye Shadow son unas sombras en cremas que compré a la página web de Ayer tienen una textura mousse, pigmentan bastante bien las compré porque Nona me la recomendó, me dijo que por el precio que tenían que estaban súper bien y bueno, pues me cogí los 5 tonos que más me gustaron y nada, también os dejaré por abajo una entrada en el blog en el que os enseño todos los swatches ahora os voy a enseñar alguna de cerca para que lo veáis y bueno, tiene una textura como tipo soufflé, tipo mousse, no es de estas que son como duras si metes el dedo como que se hunde un poquito, pero bueno, es una textura curiosa y pigmentan muy bien siguiendo con sombras en crema me cogí el Paint Pot Indian Wood los Paint Pot son mis productos, mis sombras en crema favoritas a pesar de que son carillas pero ninguna otra sombra en crema es tan cremosa, no se me han puesto malos a lo largo del tiempo no se me han secado, bueno, tiene unos colores muy especiales y nada, me faltaba este que es como un marrón así cobrizo y bueno, pues nada, uno más para la colección ahora os enseño estos lápices de cejas de Elizabeth Arden, fueron un regalo y son unos lápices que tienen una pinta excelente tienen por un lado un cepillito, un gupillón súper pequeñito para peinar las cejas y por el otro, pues es un lápiz retráctil que viene con el producto es muy finito y te deja un color mate muy grisáceo, muy natural y bueno, tengo en tres tonos, uno para rubias, otro para castañas en este caso y otro un poco que es como negro, pero realmente es un negro grisáceo para una ceja más oscura, pero no es negro negro, quedan muy sutiles y me gustan mucho si queréis os dejaré la entrada, si no está ahora, pues cuando esté en la caja de información siguiendo con sombras de ojos, cogí en Motips esta paleta que es una paleta que se llama Lala Skurt y es una paleta con cinco sombras de ojos, las sombras de esta marca me parecen súper pigmentadas tiene una excelentísima calidad, son bastante cremositas y bueno, pues yo ya sabéis, si no lo sabéis, soy mucho de formato paleta me parece lo más cómodo de aplicar y bueno, pues esta paleta tiene así tonos en naranjas, corales, granates, un verde y un gris, muy chulo he estado usando bastante y os he cogido otra para un futuro sorteo porque me gusta mucho y bueno, es una marca que no es tan conocida y quiero que tengas la oportunidad de probarla yo antes era distribuidora, ya no lo soy, no me llama la atención ser distribuidora pese a que los productos me gustan, pero bueno, para que lo sepáis por si alguien se lo pregunta luego me cogí el famosísimo labial Liquor de Sleek, que es este rosa nude con destellos doraditos súper bonito, queda muy favorecedor en el labio y bueno, por el precio que tiene pues me quería hacer con él, porque se lo había visto a mogollón de chicas y es muy bonito, es como así un rosa nude amarronado para diario genial como me gustan tanto los Le Cream Lip Stain de Sephora me tuve que coger este, que es el tono 02 también me cogí el rosa, que no recuerdo si los enseñé el rosa sí nude, no el rosa fucsia y bueno, son unos labiales que me gustan mucho y pues me cogí estos pensando en novias, como son de bastante duración pues nada, los cogí para maquillar a novias o eventos o para mí, cuando quiera que me dure más el labial estos labiales están genial y la joya de la corona, que no os lo he enseñado es la paleta Narcissis del NAS se terminó, pero volvieron a reponer en la página de NAS Europa que es donde yo compro y bueno, con el descuento profesional se me quedó algo más baratita la tengo sin estrenar, le echo unas fotitos no sé por qué, yo siempre hago las fotos y luego ya toqueteo las sombras y demás y bueno, pues tengo muchas ganas de usarla yo no soy mucho de usar sombras a diario pero cuando para maquillar y demás me gusta tener los productos en paleta por comodidad y bueno, pues esta, aunque mucha gente dice que las sombras no son de la misma calidad que las sombras sueltas a mí me parece un formato mucho más cómodo para transportar incluso cuando yo me maquillo no cojo y abro 5 sombras distintas prefiero tenerlas en una paleta y de la misma ir cogiendo producto así que me parece un producto que tenía que tener y nada, esto ha sido todo por hoy no se os olvide dejarme en comentarios si os ha gustado algo si algo de lo que os enseño nos gusta o si tenéis alguna pregunta sobre estos productos dejádmela por aquí abajo os mando un beso muy fuerte no se os olvide darle a me gusta suscribiros por aquí abajo me podéis seguir en mis redes sociales que estoy más por allí que por aquí y nada, os mando un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo chao